Mario Hurtado asegura que su hermana, Olama Hurtado, se encuentra firme y digna en el chipote después de haber sido detenida por llevar agua a la Iglesia San Miguel de Masaya. Mi hermana fue detenida desde el pasado jueves a medianoche, recién ayer, alrededor de las 9 de la mañana, más de 60 horas después de haber sido detenida, pudimos platicar y conversar con ella. Nos garantizamos que su integridad física y moral está intacta, está más firme que nunca. Y el mensaje que ella nos dio para sus familiares y para todas las personas que están siguiendo esto que está sucediendo en Nicaragua es un mensaje de unidad, de fuerza y que ella está orgullosa de estar ahí donde está porque defiende la causa y cree fielmente que lo que estamos haciendo es lo correcto. La audiencia será el próximo 28 de noviembre y estamos a la espera que este circo continúe. Los están acusando irrisoriamente de tráfico de armas, lo cual consideramos que es una total ridiculez. Estamos haciendo como familiares, como amigos, estamos haciendo todo lo que sea necesario para denunciar esto a todos los niveles y no solo lo que está sucediendo con mi hermana, sino denunciar lo que está sucediendo en Nicaragua entera, lo que está sucediendo con el resto de los más de 150 presos políticos que están, denunciar todos los asesinatos que han sucedido a lo largo de esta lucha que comenzó el 18 de abril del año pasado. Mario Hurtado recuerda y reconoce que su hermana siempre ha sido defensora de las luchas sociales. La Oli es una activista desde muy temprano tiempo en su vida, en la universidad se encargaba de movilizar gente y siempre ha sido defensora de las causas sociales. Cuando se inició la revuelta en el 2018, ella inmediatamente se vio identificada y se involucró de pies y cabeza en esto. La Oli es una persona con un corazón libre, luchadora por naturaleza y estoy seguro que esto que está pasando hoy en día, que lo está asumiendo, porque me lo expresó, que lo está asumiendo con todo el orgullo del mundo, no va a ser nada más que encenderla y mantenerla más firme y luchadora que antes. Para Noticias 12, Castalia Zapata.